Los hechos se presentaron minutos antes de las 6 de la tarde del domingo en la ruta que comunica Palmar Sur y Sierpe en Osa. Ahí se presentó una colisión entre un carro liviano que impactó por la parte trasera a un bus, como se observa en estas imágenes. En el carro viajaban dos personas que tras el impacto quedaron atrapadas y se necesitó equipo especial del cuerpo de bomberos para realizar la extracción de un hombre identificado con el apellido Peralta y una mujer de apellido Gómez. Estas dos personas fueron trasladadas al Hospital Tomás Casas en Ciudad Cortés en una condición delicada. Estábamos parados apiando a una señora, teníamos los intermitentes puestos, luces todo. Cuando sentimos nada más fue el bombazo por detrás y nos apiamos a ver y vimos que el carro estaba metido debajo del bus. Hace las 5.45 somos despachados a colisión de vehículos sobre ruta 223, exactamente en Finca 12. A la llegada se trata de un vehículo liviano tipo automóvil que colisiona por la parte trasera de un autobús. En el autobús viajaban 10 ocupantes, los mismos no requieren ser valorados por Cruz Roja. En el vehículo liviano viajan dos ocupantes, los mismos son trasladados en condición roja al Hospital Tomás Casas para una mejor valoración. En el autobús viajaban 10 personas quienes salieron ilesas. El caso quedó bajo investigación para determinar las causas que mediaron en este accidente.